Estudié a punto De dejarlo todo Por un momento Pensé en lo mejor Estudié a punto De dejarlo todo De cualquier modo De cualquier modo Necesitaba de ti Yo quise Refugiarme en ti Y buscar un alivio Un alivio a mis brillas Tú quisiste Fundirte en mí Y olvidarnos de todo Y olvidarnos de todo Que injusticia Pero una luz Iluminó nuestras conciencias Y poco a poco Separamos Separamos nuestras almas Estudié a punto De dejarlo todo De cualquier modo De cualquier modo Necesitaba de ti Necesitaba de ti Y buscar un alivio Un alivio a mis brillas Tú quisiste Fundirte en mí Fundirte en mí Y olvidarnos de ti Y olvidarnos de todo Y olvidarnos de todo Y olvidarnos de todo